La promo millonaria presenta un millón de razones para ahorrar en el BCP. Razón número 568. Podrás adoptar a todos los gatitos cuando ganes el sorteo del millón de bolivianos este 30 de diciembre. Porque ser un cat lover es un viaje sin retorno. Abre tu cuenta de ahorros en el BCP. Participan todas las cuentas en bolivianos. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco de Crédito de Bolivia S.A. Gracias por ver el video.